se veía venir Pfizer anuncia que pues ya están analizando la posibilidad de una tercera dosis, al final lo que se busca es tener pues una efectividad mayor ¿no? Exacto, sobre todo les preocupa las variantes de Sudáfrica y bueno aunque no lo mencionan yo creo que la de Sudamérica si él los ha de tener bien graciosos pero bueno ya se está estudiando que cada 6 o 12 meses se haga este tercer en 6 o 12 meses se haga este tercer tercera dosis para proteger contra las variables Ahora, esta tercera dosis ¿tú crees que ya beca con una modificación específica para la... Sí, claro, la idea es que ya viene digamos como programada con las nuevas variantes, eso está en estudio por varias farmacéuticas esto de la tercera dosis, bueno de hecho en el Reino Unido ya se está pensando cuándo va a ser esta tercera dosis en Estados Unidos también, en Estados Unidos ya se está investigando, ya tienen un grupo de voluntarios que están aplicándose la tercera dosis que son los que participaron en la fase 3 de las... de todas las vacunas en Estados Unidos, bueno a ellos, con ellos se están practicando la... lo que sería la tercera dosis, a ver qué tal funciona Bueno, pues esto lo confirma esta... este análisis que hace el Pfizer, lo confirma ya el director ejecutivo de Pfizer, básicamente pues es este lo que dice Albert Bourla que pues lo vamos a ir viendo en las demás compañías, o sea vamos a ir viendo cómo pues van a tratar de adaptar sus este... cómo se llama sus vacunas para mejorar la eficiencia para mejorarla en contra de las nuevas variantes y pues probablemente vamos a tener un periodo de esta manera, el día de hoy fue muy llamativo, creo que fue hoy, ¿no? que me comentabas de el fallecimiento de una cantante, ¿no? de microchips, ¿verdad? Fue ayer, ayer de hecho alguien en la comunidad lo comentó, o sea al final sí, del fallecimiento de una chavita bueno, estaba joven, una niña no, pero el chiste es que tenía 40 años, o sea sí estaba muy joven, fallece de COVID en Mérida, en Mariana no me acuerdo qué... bueno Mariana... no, me acuerdo no, Mariana... Mariana microchips Sí, Mariana microchips, esta chava se enferma de COVID lo tienen que intubar tiene fallo renal en un punto la familia se queda sin dinero tienen que pedir apoyo en las redes pero desafortunadamente pues fallece qué lamentable pues este... pues bueno, ya hace muchísimo que no sé... Mariana Navarro Mariana Navarro se llama entonces este... pues sí vi que circulaba esta foto la verdad es que no me... no me claveaste que tú me dijiste que pues este... había pasado este tema miren, es ella no sé si la... la ubican era... es que ponen la foto de niños ahí está, mira era... era ella la de microchips bueno ya llovió tenía 40 años muy joven o sea, no sé si tenía algún otro padecimiento la verdad no sé si ustedes amigos este... sepan qué onda o por qué me... me sorprende sinceramente ¿no? este... y pero pues hemos visto cómo se está dando este tipo de casos cada vez en gente más joven incluso Brasil ahorita amigos tienen el récord de gente de niños con COVID que han fallecido o sea, sí está... Brasil está complicado el tema ¿no? Brasil y la India ahorita la verdad es que está cañón no 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 no